Televisa presenta Tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos Pira con Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia Que duele en el fondo Del alma Que quema por dentro Mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo De pie de silencio Que corta las horas sin quedar Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que la diosa naría Las espinas lavadas En tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás ¿Qué pasó? No, se ha de haber trabado Pues toque la alarma Tranquila, tranquila Pera, pera ¿Estás bien? Sí, gracias Tranquila Ahorita vienen y nos sacan de aquí ¿No es peligroso? No, no, no Estamos muy seguros de aquí A lo mejor fue nada más La electricidad El único peligro que existe Es estar aquí Tú y yo solos Sabiendo que todavía te quiero Ramón Y sabiendo que tú también Me quieres a mí No, Ramón Tú mataste todo el amor Que yo te tuve Por favor, Lucía ¿Por qué lo niegas? ¿Está bien, señora? Sí, estoy bien, gracias Pero yo prefiero irme Por las escaleras Lucía 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 Bueno Pues perdí una batalla Pero no la guerra Pero ahora que regresaste No te puedo perder, Lucía No te puedo perder Mamá Mamá Ya vine No te puedo perder 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 Ay, pues no pensé que se fuera a tardar tanto, Jovita No, pues yo menos Se me hace que mejor después le llamo Pues sí, mejor Porque estas luego nada más se la pasan horas y horas, mira En el lavadero Bueno Espérate, espérate Ay, en la torre, hijo ¿Qué pasa, Jovita? Nada, es que estaba viendo a la camarista Qué gente Mira Laura, que se apenas está atendiendo las camas Ay, mira, vergüenza contigo Bueno, ¿y a ti qué, Jovita? Pues que la van a regañar Y es de mi gremio, pues no se vale Se me hace que al rato le voy a echar Un chorro dormilón Para ponerla en mi cintura, ya verás Ah, bueno, tú sabrás, Jovita Te encargo mucho que le digas a Liliana que viene, ¿sí? Sí, sí, ya le digo yo Ándale, ve con Dios Nos vemos Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias por la comida Yo debo irme, tengo que llegar al trabajo Ay, tan temprano Sí, es que como ayer salí antes, pues más vale Gracias por todo, comí delicioso Nos vemos, Pablo Muy bien Tía Chao Provecho Gracias Y cuídate Pobre, me da tanta ternura Desde niño era así, tenía esa mirada como triste Con todas las cosas que he vivido últimamente Bueno, es que esas son las cosas que lo van a hacer madurar Miguel Ángel ha cometido muchos errores Y ahora por fin está aprendiendo a ser un muchacho responsable Es una lástima que haya tomado el camino difícil Si su padre en vez de ser un obstáculo lo hubiera guiado bien Todo esto no hubiera sido necesario Es que Ramón pensó que todo se resolvía dándole dinero y controlando su vida Pero... Yo no tengo hijos Pero si los tuviera haría las cosas totalmente diferente Me cuesta tanto trabajo entender a Ramón ¿Cómo pueden equivocarse tanto? Sí, a los que les ha tocado pagar son a ellos A Miguel Ángel y a Liliana Sí Pero con todo y eso están saliendo adelante En el interior son buenos muchachos Eso es por parte de la madre Definitivamente Lucía les ha dado muy buenos principios Lástima que no la escuchaban Seguramente eso es lo que hace hoy a Miguel estar tan bien Precisamente gracias a su mamá Lo importante es que lo sea por sí mismo Eso me da mucho gusto, Pablo No te ha convencido, ¿verdad? Pues sí, un poco ¿Sí? Nos quedamos encerrados en el elevador ¿Qué? Yo no voy bien lo del contrato, pero a ver tú, ¿qué opinas? Ay, Lucía, cariño, no estés de broma Yo estaba pensando en otra cosa Ramón también estaba pensando en otra cosa Explícamelo todo, ¿qué te ha dicho? Es que está tan cambiado, Maite Me dijo cosas muy bonitas Me dijo que estaba arrepentido Que lo de Rebeca había sido una aventura sin importancia Que no puede vivir sin mí Bueno, me dijo lo que toda mujer quiere escuchar ¿Y? No le creo Aunque claro, yo lo amé mucho No te voy a negar que esto me afecta Pero acuérdate de todo lo que te hizo Tengo que admitir que me da tristeza que ahora lo diga Maite, ¿sabes cuánto tiempo yo esperé esas palabras? Pero no vas a volver con él, ¿no? No, no Pero al mismo tiempo al verlo Al escucharlo me di cuenta que El amor para mí tiene otro nombre Santiago Ay, no, no he dejado de pensar en él un solo instante Y eso me llena de fuerzas ¿Y qué piensas hacer? Nada No hay nada que hacer Lo único que me queda ahora es concentrarme en mis hijos Establecerme aquí Echar a andar nuestro negocio Entonces Santiago Muero de ganas por estar con él Pero todavía no es el momento Ni me digas, Jovita Claro que te digo Por un pelito y te agarra en la maroma Ay, sí ¿Por qué no le dices, hija? ¿Cuánto tiempo más te vas a esperar? No, Jovita No tengo cara para decírselo Se va a enterar, mi niña Se va a enterar y va a ser peor Va a ser igual La verdad es que Yo no merezco a Eduardo Él tan derecho Tan bueno Y yo lo que tengo que pensar es en Natalia Y también en ti Tírale derecha la flecha Porque un día Natalita va a comprender todo Y va a hacer su vida siguiendo tu ejemplo No sé, Jovita No tengo fuerzas Si tienes Yo te conozco Si se lo pudiste decir a tu papá ¿Por qué no puedes decírselo a Eduardo? Él te va a perdonar ¿Por qué insistes en pensar que todo va a salir mal? Porque lo conozco No me va a perdonar Cuando ve a Natalia Se va a enamorar de ella Como yo Como todos Entonces Ay, Jovita Primero lo dejé por el estúpido de Juan Carlos Luego lo de Bruno Y todo me lo ha pasado Pero lo que le hice a Natalia Abandonarla Eso jamás me lo va a perdonar Jamás Deja que lo decida, hija Y va a tener razón Lo voy a entender perfectamente Porque yo no sé si alguna vez Pueda perdonarme a mí misma ¿Qué fue? Amigo Carvajal Pase, pase, por favor Le tengo buenas noticias ¿Ah, sí? ¿Ya tiene el dinero? Bueno, todavía no Pero estoy a punto A punto Mire, yo en unos días espero que se haga un negocio ¿Qué pasó? No habíamos quedado en que hoy Mire, solo le estoy pidiendo que me aguante Para eso me hizo venir No tiene ningún respeto por el tiempo de la demás gente No, no se trata de eso Lo que pasa es que Pensaba dar un cheque posfechado Y me da mucha pena, licenciado Pero tengo una muy buena oferta para su casa Y la voy a tomar No puede ser eso Es mi casa y usted lo sabe Por favor, licenciado Tengo cosas que hacer Mire, mire Vamos a llegar a un arreglo Hemos llegado a muchos arreglos Y usted no los ha cumplido Por favor, licenciado Por favor Mire, no hagamos las cosas más penosas Entienda, Carvajal No me puedo salir de mi casa sin nada más No tiene que desocupar la casa Hasta que se haya firmado el contrato de compraventa No me pueden hacer esto No me pueden hacer esto Ayúdeme, Carvajal Déjeme hablar con su comprador Mire, está muy interesado Y no creo que quiera... Bueno, déjeme hablar con él A ver qué puedo hacer No le prometo nada No, no Arg auto No le prometo nada No hay sabor 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 ¿Qué quieres? ¡Lárgate de aquí! Te caíste Déjame ayudarte Ha de haber sido por la emoción de verme, ¿verdad? Maite, de casualidad en tu casa no dejé una libreta Es pequeña, con la pasta un poco dura Y es café Es chiquita No, 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 Lucía Yo no vi nada Entonces, ¿dónde lo pude haber dejado, por Dios? Es muy importante Bueno, solo para mí Es el lugar en el que escribo Y en el que me desahogo Se ha vuelto un hábito También un importante compañero para mí Es algo así como... Como una especie de diario Sí Una especie de diario No, pues entonces sí es muy importante Te prometo que en cuanto regrese Voy a echar un buen vistazo a toda la casa Y si lo encuentro, de inmediato te lo envío Gracias, gracias, Maite Me encantaría encontrarlo Pero también, ¿sabes qué? A lo mejor empiezo uno nuevo Es que a mí me ayuda Me ayuda a poner mi mente y mis sentimientos en claro Echas de menos a Santiago, ¿verdad? No necesito mucho No sabes cuánto quisiera que estuviera aquí a mi lado Ay, Maite, es que si no me falta el aire Me ahogo No sé, a lo mejor podría venir ¿Por qué no le llamas? Mis hijos Tendrán que comprender Tienes derecho Eres una mujer libre Se dice fácil, Maite Pero fueron tantos años al lado de Ramón Todavía es muy difícil para mí pensar que ya no soy Mendoza Que ya no soy la esposa de alguien ¿Y ahora? Justo ahora Ramón se porta como tantos años Esperé que lo hiciera Qué pena que haya tenido que perderte para saber tu valor Qué pena, ¿verdad? Venga, llámale a Santiago Te mueres por hablar con él ¿Cómo crees? Yo quiero una boda sencilla Entre más sencilla, mejor Es que yo te quiero dar lo mejor Es lo que tú te mereces Yo no necesito tanto Para mí algo sencillo es lo mejor ¿Para qué gastas, mi amor? Bueno, pues porque para mí es un placer Mi vida Lo mejor que me puedes hacer es ayudarme a gastar mi dinero en ti Es como una inversión, pero de felicidad No, tú tienes muchas inversiones en tu trabajo Hola, ma Pablo, ¿cómo estás? Hola, mi amor Eduardo, ¿alguna vez has tratado de darle a tu madre un buen regalo? Uy, sí Te debí de haber advertido a tiempo Es imposible No se deja, mi mamá Alto ahí Ahora van a ser equipo en contra de mí, no Tú eres una reina Y te mereces la boda del siglo Va a ser la boda del siglo solamente porque me voy a casar contigo Y con eso tengo Y Gaby, ma No ha llegado, hijo Explícale a este hombre que no quiero cosas caras Porque no voy a tener ojos para verlas Porque solo lo voy a estar viendo él todo el tiempo No, yo no me meto Pero en eso sí tienes razón, ¿eh? Eso es trampa Eso es trampa porque él es tu hijo ¿Y Gaby tiene clases tan tarde, ma? No, pero se fue a hablar con Gustavo Y como estaban peleados, pues Se me hace que se van a llevar un buen rato Bueno, bueno, pero Para la luna de miel ¿Qué te parece un crucero en el Caribe? Ay, no Eso está peor Bueno, es que esta mujer no tiene razones Pero entiendo de amores A mí no me miren, ¿eh? Yo soy abogado, no juez, ¿eh? Déjame salir Por favor No Ayúdame, por favor Llame a la policía ¡Cállate! ¿Qué no ves que lo hago por tu bien, niña estúpida? ¿Eh? No, déjame salir Necesitas ayuda Estás enfermo, pa Yo, yo puedo ayudarte Ahora sí me hiciste reír Los que van a necesitar ayuda son ustedes Tu madre, Eduardo y tú Y también el estúpido ese que anda con tu madre Van a saber quién manda en esta casa Ya estoy harto de que se burlen de mi autoridad No No, 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 no Por favor, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no. ¿Diga? Hola. Es que quería darte las gracias por el collar que me enviaste. Lucía. La verdad, necesitaba cualquier pretexto para hablarte. Necesitaba escuchar tu voz, mi amor. Mi Otonio, ¿dónde has estado? No he dejado de pensar en ti. Dime que todavía me amas. Siempre, con todo el alma. ¿Te desperté? No lo sé. Tu voz me parece tanto un sueño. Eres el sueño más largo que he tenido. Ay, Santiago. Y mañana cuando despierte, tú no estarás aquí. Pero te voy a seguir amando. Voy a estar pensando en ti todo el tiempo, mi amor. Quiero que sea más que un pensamiento. Oír tu voz es demasiado cruel. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu piel? ¿Por qué no puedo abrazarte? Sueña que estoy contigo. Porque siempre estoy. Siempre, Santiago. Siempre. 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 ¿Se puede? ¿Sí, asunto? Ninguno, ya terminé todos mis pendientes. ¿Necesitas algo más? No, no, ya puedes irte. ¿Estás seguro que no necesitas nada, 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 nada más? No, nada. Estoy hasta el gorro de broncas, me revienta la cabeza. Ay, no. A ver, ¿crees que esto te ayude un poquito? Bueno. Que pases una buena noche. Oye, espera. ¿Me acompañas un rato? Por supuesto. Si tienes un extra, abre un pagaré a 28 días. O un fondo de inversión. Deja algo de dinero en tu cuenta corriente para que tengas liquidez, pero... ¿Entonces no me recomiendas comprar dólares? ¿Por qué? Pues, la verdad, ahorita no. Hay confianza en el país y la inversión en dólares no ha sido muy buena por el momento. Yo en lo personal no lo haría. La idea es que te mantengas un poco arriba de la inflación. Vamos a suponer que sea de un 8%. Ah, muy bien. Aproximadamente. Sí. No me tardo. Voy a lazotear por la ropa que a Gaby se le olvidó. ¿Te acompaño? No, no, no. Estás bien. No me tardo. Entonces, supongamos que tú tienes una inflación del 8%, aproximadamente, claro. Ajá. ¡Auxilio! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te calles! ¡Te callas! ¡Te callas! ¿Por qué lloras, ma? Nada, no, no es nada, mi amor. ¿Y ese cuadro? Aunque no tiene rostro, yo diría que eres tú. Sí. Soy yo. ¿Alguien te ha pintado? Sí, un pintor en España. ¿Mestre? ¿Quién es, ma? Santiago Mestre. ¿Y quién es Santiago Mestre? Mírame. Mírame, porque lo último que vas a ver en esta vida es mi cara. ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Hija! ¡Hija! ¡Reacciona, hija, por favor! ¡Reacciona, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby, Gabriela! ¡Reacciona, hija! ¡Reacciona, hija, por favor! ¡Por favor, hijita! ¡Ven aquí una! ¡Gaby! 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 Servidos, jovenazos. ¿Qué haciendo por aquí? ¡Qué sorpresa! ¡Gaby!